Tanto en el primer lugar Suena Paraná ¿Dónde está la camión? ¿Dónde está la camión? ¿Dónde está el blix4? ¿Dónde está la blix4? ¿Dónde está la blix4? ¿Está aquí? ¿Está para allá? Venme, ven no hay nada, ya bajamos un pedico la verdad que ya esta, ya hay que bajar esta de tu vida, baja con cuidado, anda que te calle tu chico la cubierta, y'all podrían ir a la calle, que te hagan esta, ya hay que bajar No se lo abrí el cuadro Te lo abrí ¿Te lo abrí? ¿Te lo abrí? ¿Te lo abrí? ¿Te lo abrí? ¿Te quéjo tu boto? ¿Te lo abrí? ¿Y no sé cómo te juega? ¿Te juega? ¿Te lo abrí? ¿Qué está pasando? ¿Necesitamos? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estamos comprando? ¿Estás corta? ¿Dónde está el marido?